Aventureros, hace unos meses traíamos al canal el enigma zombie. ¿Existen los muertos vivientes? ¿Es esto algo simplemente del mundo del cine, de las películas, de las novelas? ¿O es algo real? Dimos una serie de pinceladas respecto del origen, de la palabra zombie, de los zombies de Haití y algunas particularidades que creo que eran muy interesantes. Pero hoy vamos a profundizar y vamos a hablar de aspectos que quedaron en el tintero y que desde luego os van a llamar muchísimo la atención. Los zombies de verdad llegan a Desafío Viajero. Comenzamos. José Manuel García Bautista, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal compañero? Agradecido, bien hallado y sobre todo encantado de estar aquí en el Desafío Viajero. Bueno, acabas de publicar tu nueva obra que es Muertos Vivientes. Y por la portada estábamos comentando antes que casi evoca mucho la fantasía, pero por lo que yo he leído entre las páginas de tu obra, nada de imaginación tiene esto. Esto es absolutamente verdad. Efectivamente, nada tiene de imaginación. Yo me quería alejar mucho del estereotipo de zombie, de muerto viviente que tenemos en mente. Cuando hoy día nos hablan de un zombie, se nos va a la cabeza Walking Dead, que es el fenómeno que lo ha puesto de moda de nuevo, ¿verdad? Pese a que, fíjate, el tema de los muertos vivientes data las primeras películas de mediados del siglo XX. Es decir, que es un fenómeno antiguo y conocido y quizás incluso más realista que incluso la propia Walking Dead, que como todos sabemos tiene un margen bastante amplio de imaginación. Pero sobre todo era eso, era tratar de tocar la realidad del muerto viviente, el cómo se vive en el sitio, pero también abrir el abanico. Abrir el abanico y ver lo que dice la ciencia, los casos que hay reales, cómo es una ceremonia de vudú, que el problema es que muchas veces hablamos de vudú y nos creemos que es un muñequito al que le clavamos pinchos y alfileres, y eso es el vudú, y el vudú va mucho más allá, ¿no? Entonces se trataba también un poco de hacer justicia, ¿no? Tanto a la cultura de aquella época, tanto al tema del muerto viviente, que es apasionante antropológicamente, tiene un alcance que es increíble, y que no nos quedemos simplemente en el apartado del cine, al que yo también le dedico un capítulo bastante amplio, pero que por lo menos sepamos que detrás de todo eso hay algo que es real. ¿Lo creáis o no? No es un zombi lo que tenemos ahora mismo en pantalla, ¿vale? No obstante, no obstante, y antes de que finalice el fenómeno paranormal al que estamos asistiendo, ¿qué diferencia existiría entre el vudú, que creo que va a ser una de las claves, y la santería, por otra parte? ¿Es lo mismo o hay alguna distinción? Hay variantes, hay variantes porque, aunque hay que decir que es tanto santería como vudú, parte de la misma región o del mismo entorno geográfico, es decir, de África, sí es verdad que cuando los barcos de esclavistas, los barcos negreros, llegan a toda la zona de Nigeria, de Benin, del Congo, empiezan a, evidentemente, a robar a las personas de su entorno, a montarlos en barcos en los que iban hacinados en la mayoría de las ocasiones, hasta llegar al Nuevo Mundo, ahí es cuando nos vamos a encontrar dos vías. Una primera vía, que es la que se abre a Sudamérica, es la que llega a Brasil principalmente, y una segunda vía, que es la que llega a toda la zona de Mesoamérica, y en concreto al Caribe, centrándose principalmente en la zona de la Española, en la zona de la isla donde llega Cristóbal Colón, que con el paso del tiempo se fragmentaría en dos, y una parte de ella pasaría a ser de dominio francés, estamos hablando de República Dominicana y de Haití. Bien, pues todas esas culturas, lo que les ocurre, es que eran, en cierta forma, que tenían sus propias creencias, su propia religión, su propio credo, pero ocurría que en la época en la que se da todo esto, pues hay una inquisición vigente, no se aceptaban fórmulas que no fueran las aceptadas, y por tanto, ¿qué pasaba? Pues que se prohibían. Estas personas que evidentemente también tenían la inteligencia que te da, la necesidad, pues para seguir rindiendo sus cultos, y seguir teniendo sus rituales, lo fusionaron cual crisol con las religiones, en este caso con la religión cristiana. En un caso, la de la santería, está unida, está fusionada, con lo que es la religión católica, en este caso española-portuguesa, y es la que da origen a los llamados orichas, los santitos, que tienen un carácter, en este caso, muy de fusión con la naturaleza y demás, y luego nos vamos a encontrar con la vía francesa, que sabes que siempre ha sido, hablando en términos de catolicismo, un poco más radical, un poco más cerrada, y ahí, bueno, pues aquellas personas que iban a parar a la zona de Haití, lo fusionaban con sus propios credos, y ahí surgen los orichas, el Ugole, el Lev, que son los dioses principales, o las ramas principales de esa religión, y que, aunque son muy similares, mantienen, pues, una clara diferencia en cuanto a la estructura y demás. Luego, se dice, hasta cierto punto equivocadamente, que el vudú es una religión consagrada al demonio. No exactamente. Es decir, hay algo que es importante, en lo cual la figura de lo que es el reino de los muertos está muy presente, y, de hecho, tienen, por ejemplo, figuras como el varón Samedí, ¿verdad?, que se representa casi como una calavera, pero también es verdad que tiene una idiosincrasia particular en la que hay todo un panteón de oriche, de loas, de loas, que sirven, en este caso, para diferentes fines, y que es ligeramente también diferente. Sí es cierto que a Haití se le llegó a consagrar al demonio, es verdad, es un país que se llegó a decir eso, pero también fue en una época más complicada, en la época de los Duvalier, no te acordarás de aquello, de cuando Fonsuas Duvalier y Jean-Paul Duvalier, que siquiera ahora hablamos de ello, porque también tiene mucha incidencia en toda esta historia, pero es principalmente la diferencia siempre muy sutil, pero es necesario hacerla. Claro, nos encontramos ya en Haití, que eso te lo tengo que preguntar, ¿tú has estado por allí? He estado, he estado en dos ocasiones, yo he de decirte, y siempre he sido muy sincero, sí, he repetido, pero yo no iba exactamente ahí, yo estaba en República Dominicana, no buscando zombies, sino haciendo submarinismo, que bueno, era desestresarte, en este caso, un poco del año, y bueno, surgió la típica amistad que haces con las relaciones públicas del hotel, en el que entablamos conversación, él y yo, yo le pregunto por los zombies, él se pone muy nervioso, me dice aquello de, no, aquí zombies no hay, digo, no, que va, eso se lo dirá a todo el mundo, y la mayoría te creerá, menos yo, entonces, no, hombre, no me digas que no hay zombies, digo, cuando precisamente, gran parte de la producción, y permíteme que hable en términos industriales, de los zombies en Haití, vienen a parar a República Dominicana, trabajar en plantaciones de caña, eso es sabido, entonces, él, él me esquiva la, la conversación, pero unos días después, bueno, 24 horas después, casi, me, me busca y me dice, mira, va a haber una, una ceremonia de, de vudú, en, aquí en Haití, cerquita, ¿vienes? Claro, a mí, a mí no me puedes decir eso, porque sabes que, rápidamente me apunto, le pregunté, ¿qué hace falta? pasaporte, dice, no, nada, vamos a cruzar por el camino internacional, camino internacional, para que tú te hagas una idea, es un camino de polvo, una carretera de polvo, que en un lado está Haití, en otro está República Dominicana, ya está, y, y bueno, a partir de ahí, cruzamos, si fue necesario, una cantidad pequeña de dinero, pequeña, fueron, creo que fueron 100 dólares en total, aproximadamente 100, eh, 100 euros, que básicamente era para comprar, el pase y algún que otro soborno, y, bueno, tuve la oportunidad de estar en una ceremonia de, de vudú, estaba, yo estaba en Puerto Plata, que es República Dominicana, pasábamos a, a Fuerte Libertad, y de Fuerte Libertad, a una zona un poquito más al sur, que es Ferrier, y allí, en una aldea, un poquito más alejada, pues estaba en nuestro destino, y allí, si quieres que te diga la verdad, eh, a mí me trataron bastante bien, claro, también nos lo dijeron, eh, tened cuidado, que soy blanquito, habéis pagado por estar aquí, dais mucho el cante, tú no digas que eres periodista, no saques grabadoras, no graben, no hagas fotos, bueno, vale, si yo, era vivir la experiencia, ¿no? y cuando estuvimos allí, la verdad es que gente muy amable, gente que, a mí me sorprende mucho la mala suerte que puede llegar a tener un país, esta gente han salido de regímenes dictatoriales, de gente que los explotaba, de un país, Francia, en su época, que también los explotó, se han metido en terremotos, se han metido en inundaciones, es el segundo país más pobre del mundo, y sin embargo, cuando llegas allí, te encuentras una gente que es súper cordial, hiper hospitalaria, que evidentemente alguno que otro te mira con mala cara, porque te ven, te ven como lo que eres, un intruso, creyéndose que aquello es un, eh, prácticamente un show, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que yo no tengo quejas de cómo me trataron, participé en aquellas ceremonias, sobre todo observando, nos dejaron muy claro. ¿Qué es lo que viste allí? Mira, lo primero era al hogán, aquí hay que distinguir dos cosas, ¿no? El hogán, que es el, digamos, el sacerdote, el que oficia las ceremonias de vudú, que tiene un poder religioso, que es ayudado por, por la mujer, por la sacerdotisa, que se encarga de preparar a todo el que participa, incluido niños, pintar a la gente y demás, colocar a cada uno en su sitio, en, se encarga del orden, la mujer tiene un papel secundario, pero muy importante, dentro de todo esto. Y luego, allí lo que se congregaban, eran aproximadamente unas 40, 50 personas, bailaban, cantaban, bebían, comían, había un grupo de ellas que llevaban las caras pintadas de blanco, por aquellos del Barón Samedí, aunque la figura del Barón Samedí, tiene otra connotación dentro de la ceremonia, y estas personas lo que hacían era, usar su cuerpo para canalizar espíritus que las poseían, es muy espectacular, porque, porque bueno, lo puedes atribuir a su gestión, al mismo grupo, al alcohol que hace su efecto, aunque allí, el que participa lo que bebe es café con aloe, que rápidamente escupe, porque, la mezcla, incluido los niños, la mezcla debe ser, lo más desagradable que hay en el mundo, y, y ellas canalizaban esos espíritus, y era muy intrigante, porque era como ver una posesión, yo no sé si has tenido alguna vez la oportunidad de ver una, yo he estado en varios ritos de exorcismo en Sevilla, y a mí me los recordó mucho, es decir, esa transfiguración, ese cambiar la voz, ese ritmo parsimonioso al hablar, o histérico, es decir, todo eso se ponía de manifiesto, en esa ceremonia, y luego cuando iba concluyendo, el hogar lo que hacía era una ceremonia de, también de limpieza, en el que te limpiaba, te lavaba la cara con agua, ahí casi todos participamos, de hecho nos lo recomendaron, no es conveniente ser descortés con ellos, y participamos todos, y la verdad es que fue, fue una ceremonia muy interesante, luego ya diferente, en la que nos invitaron también en otro lado, bueno invitados, realmente iba todo comprado, como te puedes imaginar, allí siempre que pueden, te sacan esa parte del rendimiento económico, que dicho sea de paso, a ti no te supone nada, y a ellos le puedes suponer el sueldo de un mes, con lo cual a mí, si quieres que te diga la verdad, no me importa, y fuimos a un cementerio, en el cementerio me llamó muchísimo la atención, que no había una tumba viva, que paradoja verdad, no había una tumba sana, vamos a llamarlo así, no había una tumba sana, porque todas las tumbas estaban profanadas, y todos los atoos estaban abiertos, pero vamos, abiertos que tú, te asomabas y veías los huesos del finado, le preguntaba, sí, le preguntaba, y le decía, oye Mauro, esto de qué va, y te decía, no, no te preocupes, es que aquí se raspan los huesos de los muertos, para hacer el polvo zombi, que es uno de los ingredientes, digo, ah, digo, entonces, le sacan la tibia, la raspan y la vuelven a dejar, dice, sí, se la llevan a casa, y la tienen, en este caso, ahí de reservorio de, de huesos, te quedas un poco, ¿no?, con el cuerpo cortado, luego, llegabas allí, al cementerio, te veías una, una tumba, a un señor acostado, a todo lo largo encima, este se iba, caracterizado como el varón samedi, es decir, la cara blanca, ojeras negras, boca negra, imitando lo que es una calavera, y allí lo que se iba a hacer, es una ceremonia de amarre, entre dos personas, que lo que iban era, a comprometerse entre ellas, y el varón samedi, bueno, pues tenía que bendecir aquella unión, en aquel ritual de vudú, a mí aquello me pareció cómico, me pareció sobreactuado, sí, sí, bebía, cantaba, luego se mete detrás de la tumba, y sale como una persona normal, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, me resultó muy cómico, pero bueno, mira, visto qué edad, cuando nos fuimos, a mí me surgen las dudas, porque yo, como te he comentado, quizás otra persona lo ve de otra forma, yo lo veía como un show para turistas, se lo pregunté a nuestro guía, a Mauro y a Jean, Jean era de allí, de Haití, digo, oye, esto no será un show para turistas, digo, es que suena, suena esto que tiro para atrás, y me lo dijo, dice, no, mira, realmente, si esto fuera un show para turistas, las mafias de Haití estaban aquí, estaban armadas, contando la gente que había para luego cobrar, dice, aquí como tú has visto, no ha habido nadie, aquí, todo el mundo, sí, había gente que te podía mirar con mala cara, pero, pero ya está, quizás decir, no es un show para turistas, y luego, sí, es verdad que me dijeron, hay un rito de un despertar zombi, ahí me quise también apuntar, ahí dije, ah, yo quiero, pero claro, ahí me dijeron que no, dice, ni tú, dice, ni nadie, dice, hay nada más el que el bocor, aquí sí hablo de bocor, bocor es como el chamán, ¿no? con el brujo, ahí, el brujo, el brujo que se encarga de hacer precisamente el polvo zombi, tarda tres días en hacerlo, el polvo tiene caducidad además, es decir, que hay que usarlo rapidito una vez hecho, esto es muy interesante, para que no nos salgamos del tiesto, vamos a quedarnos un momento aquí, ¿qué es el polvo zombi? para que todo el mundo te haga claro, porque ya ha salido varias veces, vamos a dejarlo claro, ¿qué es el polvo zombi? Bueno, el polvo zombi es una sustancia que existe de verdad, yo de hecho aquí tengo un bote con polvo zombi, ¿qué me dices? Sí, sí, tengo un bote con polvo zombi, no pude acceder, me lo traje, además no es broma, de hecho mis amigos y demás saben que efectivamente, me lo traje para acá, yo en esa, te lo enlazo si quieres, en aquella ceremonia a la que no me dejaron asistir, se lo pregunté, digo, ¿y tienen polvo zombi? Dicen, sí, digo, ¿me puedo conseguir una muestra? Sí, digo, bueno, pues, ¿cuánto me va a costar? Cinco dólares, digo, hecho, cinco dólares, lo acepto, y si quieres que te diga también la verdad, yo no sé qué tiene el frasco, y lo voy a probar por lo que te voy a contar ahora, que aquello puede ser desde sal, bicarbonato, pica pica, a polvo zombi de verdad, vamos, que tampoco te engaño, no lo voy a probar porque el polvo zombi se inhala por vía cutánea, entonces, respirarlo o tocarlo, implica lo que te voy a contar ahora, ¿no? El polvo zombi es un elemento que realmente existe, existe de verdad, de hecho, fue lo que motivó a Watt Davis, aquel que inspiró luego la película de Wes Craven, que se llamaba La serpiente y el arco iris, maravillosa, porque te lo refleja muy bien, no salen comedores de cerebro, entonces, ahí te lo refleja muy bien, bueno, pues el polvo zombi es lo que se le aplica a la persona, en un ritual que puede ser por venganza, normalmente se aplica por infidelidades, es lo que más se usa, lo que pasa es que luego no se llega a finalizar la ceremonia, o no se llega a finalizar la zombificación, que ahora te voy a explicar, y entonces el polvo zombi, como te he comentado, no hace falta echarlo en una bebida, ni inyectarlo, nada, nada, simplemente te lo pueden soplar, y tú respirarlo, o alguien con un guante, se aplica una mínima porción en un dedo, te lo pasa por tu dedo, por una parte que lleves a carne descubierta, y en cuatro horitas empieza a hacer efecto, el problema, que cuando te lo han aplicado, es tan potente, ahora si quieres te digo la fórmula, que entras en una catalepsia profunda, y en Haití una catalepsia profunda, es sinónimo de certificado de muerte, porque es un país que, como te he comentado antes, es muy pobre, allí no tienen equipo de electromedicina, allí un desfibrilador, como no te caiga un rayo, te despiertes, allí es imposible encontrarlo, hablamos de catalepsia, que serían cuatro o cinco pulsaciones al minuto, una cosa así, de dos a cuatro, tú imagínate tú con tus deditos, cogiéndole a uno aquí la horta, y cuando late, es que te da la impresión, de que son tus propios dedos, tu propio la tira, entonces pasa desapercibido, ¿qué se hace allí? Pues lo que hacen, es que te clavan un alfiler en un ojo, sí, así, tal cual, y si no chilla, y si no llora, es que estás muerto, madre mía, y si estás muerto, pues te entierran, te entierran, y la gente tiene tanto miedo, que prefiere que el difunto, se entierre en este caso, en su casa, antes que enterrarlo en el cementerio de la ciudad, o del pueblo, o de las veas, incluso mandan a decapitar al muerto, o mandan a degollarlo, porque en Haití hay un miedo, que es visceral, que nos dice que se prefiere una persona, muerta, pero muerta, muerta, que es zombificada, imagínate como es la cosa, que un familiar pague a otro, para que le corten la cabeza, o degollen a una persona, para asegurarse que está muerta, tú imagínate como es el tema, entonces, esto, pese a que hay casos, que datan de zombis, los zombis más recientes, bueno, hay casos que datan del año 1780, pero, todo el mundo hace referencia, al caso de Clavirius Narcis, que fue en 1963, pero hay un caso anterior, de Felicia Félix Mentor, de 1907, que ella, es zombificada en el año 1907, pero aparece en 1930, de hecho, hay fotografía de ella, ¿no? Sí, además, mira, era una señora, era de raza negra, atractiva, típica cantante, que evidentemente, de potencia, de voz, entrada en peso, entrada en carne, sin estar, evidentemente, desfondada, pero vamos, era una persona, que estaba, era ancha, era gruesa, y cantaba muy bien, decían, pues hubo un motivo de celos, por la que se la zombifica, se pega 23 años, en una plantación, claro, a la persona, cuando se la zombifica, esto no es soplarte, el polvo zombi, ya hemos acabado, hay que mantener, a la persona, en ese estado, entonces, habitualmente, una vez por semana, hay que suministrarle, que esto nadie lo cuenta, hay que suministrarle, lo que es, una droga de mantenimiento, hecha a base de escopolamina, y de atropina, eso lo que hace, es que te deja, bueno, pues absolutamente, sonoliente, sin voluntad, te deja bastante mal, claro, cuando la persona, cuando se está, en este caso, en todo lo que es el tema, de ese estado, y está durante años, pero en una plantación, se cambia de dueño, el dueño muere, cualquier acto similar, se le deja de suministrar, a los zombis, a los esclavos, al fin y al cabo, esa droga, y es cuando van recordando, muy poco, porque el daño neurológico, el daño neurológico, es criminal, lo que puedes imaginar, el cerebro sin oxígeno, o con un mínimo, de oxígeno, el daño que se le hace, a la persona, es brutal, claro, cuando aparece, cuando aparece, es muy difícil, de que esa persona, pueda ser, la misma que se fue, es muy complicado, es prácticamente imposible, claro, ¿cuántos días, el zombificado, está enterrado, hasta que llega el Bokor, con su séquito, para desenterrarle, porque claro, yo me imagino, el Bokor, soplando el polvo zombi, a alguien, que a las pocas horas, ese alguien caiga, le den por muerto, le entierren, tierra encima, claro, a los días, o a las horas, imagino que llegará por allí, el Bokor, con sus secuaces, que yo me estoy preguntando, ¿cuánto puede, aguantar, el cuerpo humano, con esa ínfima cantidad, de oxígeno, que le está llegando al cerebro, claro, dices, tampoco está consumiendo, mucho oxígeno, ni energía, porque su corazón, tan apenas, está consumiendo recursos, al ir tan despacio, pero, es un cuerpo, que tendrá que, consumir algo, para poder sobrevivir, por eso, que a los días, que llega por allí, el Bokor, y desentierra, imagino que le dará, algún tipo de hierba, para reanimarle, o cómo sucede, cómo es el desenterramiento, es jodida la cosa, porque, la persona puede estar, entre 24 y 72 horas, allá abajo, te puedo decir, que cuando han pasado, aproximadamente 24 horas, la persona empieza, a ser consciente, empieza a darse cuenta, de lo que hay, tú, imagínate, a esa persona, a la que se le ha, administrado, la clave, del polvo zombi, el polvo zombi, es, una base, de la molécula de Dios, del sapo bufo, lleva a otra parte, que es a base, de escopolamina, todos sabemos, la escopolamina, hoy día, lo que es, la droga del violador, además, te deja caos, te deja caos, y, tengo muy buenos amigos, en la policía nacional, que de vez en cuando, me consultan, algún caso, y la escopolamina, tiene, la virtud, que no deja apenas rastro, en la sangre, luego, te encuentras, que también lleva atropina, lleva, la base principal, es, veneno, en este caso, que se extrae del hígado, o de las huevas del periólogo, del fugu, que a ti te sonará, de los restaurantes japoneses, la tetradoxina, ¿no? la tetradoxina, eso es, 160 mil veces, más potente, que la cocaína, 160 mil veces, más potente, que la cocaína, te pasas, en lo que es, la, la dosis, y a la persona, la matas, por eso, es el bocor, el que tarda tres días, porque esos ingredientes, se van sacando in situ, ya el resto, la ralladura de, la ralladura de, de hueso, de muerto, los ojos de serpiente, y demás, todo eso son parafernalia, que al fin y al cabo, vienen a adornar, pero que realmente, no tiene ninguna incidencia, en lo que es, esa droga, entonces, puedes llegar a estar, allí abajo, 72 horas, tú imagínate, 72 horas allí metido, a partir de las, 24, 30 horas, siendo consciente, de todo lo que te pasa, en un ataúd, con el efecto, de la droga, la ansiedad, que te da, saber, que te han zombificado, y aguantar allí, que estés enterrado, cuando tu cabeza, se pone en lo peor, tu cabeza, se pone, que te van a dejar allí tirado, vete tú a saber, claro, que ocurre, que cuando lo saca, el bocor, con su secuace, desentierran al muerto, una vez que lo han desenterrado, lo sacan, en base a cómo, esté de afectado, hay dos opciones, la primera opción es, le dan una paliza, con lo cual, bueno, pues, la víctima, todavía está más desorientada, y prácticamente, la apatía, se convierte, en ganas de morirse, realmente, o la segunda opción, que hay, es que, te lleven a casa del bocor, allí, te vuelven a suministrar, una droga, si no te la suministran, te llevan a la propia puerta, de tu casa, que es donde te suministran, aquella droga, y en ese momento, ya es cuando te borran, definitivamente, la memoria, a partir de ahí, te trasladan, te trasladan, a una plantación, puede estar en Haití, lo dudo, o puede estar en República Dominicana, y a partir de ahí, pues, comienza todo lo que es, un calvario, para esa persona, que, sinceramente, es como un robot, no tiene emociones, no tiene sentimientos, no sabe quién es, la memoria, a corto plazo, la tiene borrada, a largo plazo, ya ni te cuento, y lo único que sabe, es trabajar de sol a sol, comer muy poco, beber muy poco, descansar muy poco, y trabajar, hasta que a alguien, se le ocurre, pues, liberarlo, o simplemente, no le dan ese, esa droga de mantenimiento, y al final, acabas regresando, por un camino, que crea, hay zombies, que se llevan vagando, por República Dominicana, Haití, años, como si fueran indigentes, pero realmente, es que, no saben quiénes son, esa es la tragedia, Ricardo, de ahí, claro, porque el zombi, es consciente, de que está zombificado, tiene conciencia propia, o es absolutamente ajeno, a sentimientos, a emociones, nada, depende, depende de, de cómo, le haya hecho efecto, la droga, si la persona, en este caso, le han dado, una dosis, muy elevada, tiene daño, neurológico, y se comporta, como, como un autómata, recuerda, vagamente, cosas, pero ya está, cuando llega, a un sitio, donde se hace encargo, de él, es carne, de psiquiátrico, carne, de psiquiátrico, una persona, que, está apática, se le ha comparado, con sufrir el Alzheimer, Dios me libre a mí, de comparar, ambas cosas, porque son tremendas, dicen que, no hay nada peor, que quitarle a una persona, sus recuerdos, y, en verdad, debe de serlo, y hay otros casos, que son, más livianos, el plazo de, un clavirius narcis, él estaba menos afectado, y eso que tardó, en llegar a su casa, 17 años, pero, si es verdad, que, estaba menos afectado, concedió entrevistas, se dejaba fotografiar, hablaba de su experiencia, precisamente, debido a esa experiencia, lo que fue, el doctor, Docón, habla con, con un experto, de la Universidad, de Nueva York, en este caso, Nathan Klein, Nathan Klein, es el que se pone en contacto, con ese caso en concreto, con Watt Davis, y es Watt Davis, al que mandan, pues bueno, un poco, desde Harvard, a investigar, qué era lo que estaba pasando, y es Watt Davis, el que realmente, arroja luz, sobre el tema, del muerto viviente, él es el que, se pega allí, unos meses, asiste a todas las ceremonias, de vudú del mundo, compra todos los frascos, de vudú, de polvo zombi del mundo, hasta que uno, realmente tiene, ese elemento, ese elemento tan importante, que era, la composición, correcta, del polvo zombificador, y a partir de ahí, bueno, pues se empieza a descubrir, realmente, el drama, de estas personas, no se salva nadie, allí se han zombificado, hasta niños, allí hay el caso, de una chica, que se llama Rosemary, a Rosemary, muere, en brazos de su madre, tú imagínate, la madre en brazos, y, y la niña, se muere, en brazos de la madre, la entierran, y a los dos días, llaman a la puerta, abre la puerta, la hija, diciendo mamá, desde entonces, Rosemary, ahora puede tener, ahora creo que tiene 39 años, vive atada a la pata, de una cama, con una cadena, como si fuera un animal, todos los instintos, que tiene, porque, porque está totalmente ida, totalmente, los instintos, que tiene únicamente, son primarios, madre mía, instinto de supervivencia, una niña, qué barbaridad, qué barbaridad, luego tenemos otro caso, tenemos otro caso, que es de, es de una chica, que se encapricha, Francine, se encapricha, el bocor de ella, y la zombifica, llega a tener, cuatro hijos con ella, porque, todos muertos, todos nacieron muertos, porque, la tenía, la utilizaba, de esclava sexual, y evidentemente, una persona, en esas condiciones, unas condiciones de aletargamiento, y demás, pues, te puedes imaginar, que no es, el factor idóneo, para, para llevar una gestación a cabo, y, y la tuvo, efectivamente, de esclava sexual, en muchísimos casos, el, el dossier es muy amplio, hoy día, cuando vas a Haití, y te ven los manicomios, por allí sigue siendo manicomio, y son sitios muy sórdidos, te ves que son muchas personas, las que, las que están, es, allí ingresadas, internadas, y todas tienen padecimientos, de ese tipo, a todas, te las vas a encontrar, con un cuadro clínico, amnesia, estado de catalésia temporal, Alzheimer, pero muchas de ellas, lo que realmente, es más caro, tras esos diagnósticos médicos, es que han pasado, por una experiencia, de zombificación, es que da, terrible miedo, el ser objeto, de este tipo de experiencias, yo recuerdo, mira, justo, hoy hace un año, estaba por allí, estaba por República Dominicana, y, tenía la intención, de cruzar Haití, tenía todo previsto, para poder cruzar, y mi intención, era acercarme, al mundo zombi, cuando, estalló el golpe de estado, que hizo que, bueno, se viniese abajo, todo el viaje que tenía planteado, y, y lo sigo teniendo pendiente, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención, que a día de hoy, se siguen realizando, ese tipo de, ceremonias, de zombificación, cuando, es en el propio código penal, haitiano, que se castiga, con perda de prisión, quien, tratare de, privar de la voluntad, mediante la utilización de, pues, este tipo de hechizos, de forma, su utilización del polvo zombi, ¿no? Es decir, que a día de hoy, se sigue zombificando en Haití, este podía ser el titular. Sí, de hecho, no solo se sigue zombificando, una cosa es lo que dice, el código civil, y otra cosa, es quien manda en Haití. En Puerto Príncipe, en las ciudades principales de, de Haití, puede mandar, evidentemente, un gobierno, una autoridad local, la policía, pero yo te garantizo, que en el centro de Haití, en las aldeas, y demás, hay mafias organizadas, que todos vienen, de los tiempos de los Duvalier, Jean-Claude, Jean-Claude Duvalier, y François Duvalier, primero el padre, François, papá doc, y luego el hijo, Jean-Paul, baby doc, se le llamaba así, los Duvalier, ellos, el primero, François crea, los tontos macuts, acordarás de ellos, la guardia negra, y luego su hijo Jean-Paul, para llevar un poco la contraria al padre, el primer dictador, de cargo hereditario del mundo, que fue Jean-Paul, se encarga de crear los leopardos, que era lo mismo, pero con diferente nombre, y claro, cuando van progresando los tiempos, y demás, porque esta gente, lo que hizo fue lucrarse, de mala forma, del pueblo haitiano, gente con estudios, gente que tenía pico, que tenía labia, para colmo, fíjate cómo es la cosa, el propio padre, François Duvalier, en los últimos años, de su reinado de terror, él iba a los mítines, se caracterizaba como, el barrio en Samedi, cara ligeramente blanca, pálida, ojeras, negras, y boca negra, de forma que tú lo veías, y te parecía que estabas viendo, realmente, oye, al barón Samedi, y eso era lo que él quería, por el miedo psicológico, que creaba en la gente, que asistía, a aquellos mítines obligatorios, y que lo estaban viendo, y decía, es que, como yo le llevé la contraria, a este me zombifican, era lo que te estaba queriendo decir, y que él tenía un pacto con el demonio, bueno, pues, su guardia negra, cuando pierde poder, son los que precisamente, empiezan a crear, las redes de mafia, y fíjate, entre 1957, y 1986, desaparecen en Haití, 150 mil personas, 150 mil personas, te lo he dicho bien, de esas 150 mil personas, se considera que, por lo menos, 40 mil, fueron zombificadas, madre mía, qué barbaridad, qué barbaridad, tal cual, en 20 años, más o menos, da miedo, da miedo pensar en, darse una vueltecita por Haití, hay que pensárselo bien, porque claro, es que nosotros, yo me imagino, que somos una golosina, porque, incluso físicamente, nada se parece, el haitiano, al dominicano, entonces, desde Europa, o desde, el resto de los países, de Hispanoamérica, pues llegas ahí, imagino que tienes que pegar, un cantazo tremendo, que deben de pensar, bueno, si te pilla un bocor, eres carne fresca, para ser zombi, ¿no? Totalmente, de hecho, tú bien lo has comentado, fíjate, en la mitad de la isla, se habla castellano, en la otra mitad, se habla francés, unos son de rasgos negroides, los otros son, entre mulatos, y nativos de allí, y más de rasgos europeos, de hecho, allí, si lo evaluamos, por las mujeres de la isla, hay dominicanas, que son guapísimas, es decir, que son, son unas chicas, que son fantásticas, y lo que te viene a decir, es que hay una, una pluralidad bastante, bastante amplia, en lo que es la, la propia fisionomía, de la gente, ¿no? En Haití no, en Haití, están enraizados todavía, en hace décadas, el cambio es brutal, es radical, en Haití, hay miedo, evidentemente, a lo que es el vudú, pero se convive con él, en República Dominicana, no hay respeto, lo que hay es mucho miedo, porque saben que eso, está al otro lado de la isla, eso es, y que aunque hay una frontera, hay determinados pasos, que no hace falta, ni pasaporte, tú llegaste, llegaste a pasar miedo, cuando estuviste en la ceremonia de vudú, sí, 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 porque allí te ves a unos fulanos, que tienen muy mala cara, que llevan unos machetes, que son súper grandes, y, y te miran así, con una cara, claro, es que te ven como un intruso, como lo que realmente eres, entonces, yo no te voy a engañar, yo pensaba, digo, como a uno de estos, se le crucen los cables, no veas, ¿no? Pero bueno, a mí me decía, Mauro, tú no te preocupes, que no pasa nada, no pasa nada, tú lo que no tienes que sacar fotos, ni sacar grabadoras, ni decir que eres prensa, tú eso te olvidas, tú estás haciendo submarinismo, y eres un curioso, digas esas cosas, pero si es verdad que allí, se pasa miedo, más por lo que tu mente te juega, Te traiciona, ¿no? Pero claro, cuando por la noche ya nos veníamos, y nos decían, no, es que ahora van a despertar a un zombi, y tú, ahí entiendes que, que es verdad, ¿no? Y tú entiendes que es real, ¿no? Luego había una familia por allí andando, que iban muy apesadumbrados, que todo el mundo los saludaba, ella iba vestida de rojo, no sé si el color a lo mejor marcaba algo, y yo les pregunté, digo, bueno, y a esta familia que acaba de entrar, ¿por qué la saluda todo el mundo? ¿Por qué, no sé, ¿no? ¿Por qué está todo el mundo? Dice, no, porque zombificaron a su hijo, y, y actualmente sabe dónde está, está trabajando en una plantación, pero para ellos está muerto. Madre del amor hermoso. Si no existiera, pese a que sabes que tu familiar está vivo. Ya te digo, te prefieren muerto a zombificado. Sí, sí, porque saben que si llevas a la policía y lo liberan, probablemente sea una carga gigantesca para la familia el tener a esta persona zombificada ahí, en casa. Que no hay recurso, claro, no hay recurso, no sabes cómo cuidarlo, te cuesta dinero. Bueno, bueno. Que tienen poco dinero, y además date cuenta una cosa, que ese zombi lo han vendido por 3.000 dólares a República Dominicana. O sea, cuesta 3.000 dólares un zombi. 3.000 dólares, cuesta más la droga de mantenimiento toda la semana. 3.000 dólares. Multiplica. Sí, 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 alucinante. Oye, creo que nos ha quedado un personaje para desarrollar un poquito, para que quede claro quién es. ¿Quién es este Barón Samedi que ha salido varias veces? El Barón Samedi es el guardián de la muerte, el guardián de los infiernos, el mediador, uno de los, de los loas máximos que tienen ellos. Vale. Entonces, es el que se relaciona con la muerte, es el que sirve para llamar a los vivos, pero es el que reclama el alma de los muertos, es el que te concede la muerte, es decir, es un poco el que juega, es el que, si te encuentras en un camino polvoriento, échate a temblar, porque las intenciones no van a ser buenas. Entonces, es un personaje, no deja de ser un loa, un oricha, que serían santerías, lo que pasa es que en la santería tendría su equivalente diferente. Sabes que en la santería, por ejemplo, está la Virgen de las Mercedes, que de Virgen de las Mercedes tiene poco, vamos, en este caso, uno de los santitos de allí, ¿no? Y aquí pasa igual con los loas, los loas tienen todos sus nombres, y el varón Samedino deja de ser uno de ellos, uno de ellos, pero es uno de los más potentes. Y como encarna la muerte, y encarna al averno, encarna al infierno, encargan a las puertas del mal, pues era una figura tan importante que el propio Duvalier la abraza, la asimila para esos mítines, esos discursos que daba de convencimiento al pueblo. Alucinante. Desde luego que parece otro mundo que está en el nuestro, ¿no? Bueno, pues aventureros, lo tenéis todo, y muchísimo más en Muertos Vivientes, la nueva obra de José Manuel García Bautista. No solo os va a hablar de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la zombificación en Haití, sino muchísimo más. Estamos hablando de la zombificación psicológica de personas que se creen psicológicamente que están muertas y que actúan como si fueran zombis por enfermedad mental. Hablamos de la burundanga, ¿no? Esta droga que casi podíamos llamar la zombificación occidental que también está desarrollada y desde luego que también José Manuel nos da un paseo por el mundo del cine, de la música relacionada con los zombis. Por supuesto que Thriller, de Michael, también sale en el libro que me ha parecido un detalle top. Así que os voy a poner en la descripción aventureros lo que tenéis que hacer para haceros con el libro de Muertos Vivientes. A mí me ha encantado, me lo he leído en dos tragos, literalmente, muy sencillo de ver y, en fin, que muchísimas gracias por haber escrito esta obra y por estar en Desafío de Viaje. Pero antes de que te vayas, José Manuel, te voy a hacer la pregunta que se llevan todos los invitados, que ya me imagino que te hueles cuáles, ¿con quién cenarías en caso de poder hacerlo con tres personajes históricos? ¿A qué tres metes en la cena? La primera persona que elegiría Alejandro Mán. La segunda, Nicola Terla. Nicola Terla, que además lo considero un pionero en muchos sentidos, ¿verdad? Exacto. Y la tercera, ahí me cogería, la tercera, porque ahí hay candidatos y ya hay que afinar un poco. Pero la tercera, fíjate, que posiblemente me elegiría, por ejemplo, a Cristóbal Colón. Ajá, oye, pensaba que, pensaba yo que como estábamos hablando de zombies ibas a meter a Lázaro, ¿no? Pero bueno, va, Cristóbal Colón me vale también. Bueno, mira, hay un personaje que nunca se cita porque cenar con Jesús de Nazaret, eso sería un pelotazo, ¿no? Casi que te lo cambio por los otros tres. Pero, bueno, si te fijas, son tres personajes de la historia, de tres épocas diferentes, que marcan la historia con un H mayúscula. Uno por sus conquistas, otro por sus inventos y otro por su descubrimiento y por lo que ocultaba. Entonces, son tres personajes que me llamé a mi intención. Sí, que ocultaba mucho, pero, me quedo con los vivos y si quieres cenamos tuyos juntos. Tampoco estaría mal. Pues por supuesto, oye, si te das una vuelta por Valencia, ya sabes que tienes un arroz esperando. Muchísimas gracias, compañeros. Si vienes por Sevilla, ya sabes que cuando menos, cuando menos, te llevaría de tapas, que también merece la pena. Estuve además, hace muy poco, estuve visitando la tumba de Colón, de Sevilla, que es así, de todas, todas. Sabemos que aunque tenga muy poco, pero hay huesos de Colón allí, lo ha dicho en la ciencia, lo ha dicho en la ADN, así que de momento tenemos la tumba de Sevilla con el permiso de la maravillosa, bueno, pirámide mausoleo de República Dominicana, pues para guardar nuestros respetos a Colón, Pedro Madruga o como se llamase nuestro querido descubridor. Descubridor para nosotros, porque los americanos siempre estuvieron allí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado en Desafío Viajero, de verdad, lujo asiático tenerte hablándonos de un tema tan interesante como son los zombies reales. Desde luego que la realidad supera la ficción. Nos vemos muy pronto y aventureros, ya lo sabéis, os espero en el próximo vídeo de Desafío Viajero. Hasta la vista.